El Reino Unido en las últimas horas ha encendido el debate en redes al afirmar que descarta que Putin se lleve la victoria en Ucrania y también afirma que Rusia no tiene suficientes municiones para tomar la B en el campo de batalla. Según lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa Británico de Inteligencia, ha dicho en este comunicado que Moscú no tiene las suficientes municiones para lograr el éxito en la ofensiva. Una escasez que, según el Reino Unido, genera divisiones internas dentro de la misma cartera de la defensa de Rusia y el mismo grupo Wagner con respecto a la destitución del general Misincev, que era el máximo responsable de la logística del ejército. Según el Reino Unido, creen que ponen en relieve que tal vez esa sea la complicación de Rusia en la operación militar especial y estas declaraciones ponen en revolú a los opinólogos en todo el mundo en paralelo a que la federación ha dicho que la prioridad ahora es la máxima industrialización de su área de la defensa, pero que para Reino Unido creen que ésta sigue fracasando en tiempos de guerra para cubrir la demanda y apunta a que mientras los políticos rusos siguen pidiendo éxitos en el campo de batalla, los profesionales militares viven atrapados en esta situación. Son las declaraciones que está emitiendo en las últimas horas la cartera de la defensa del Reino Unido. Y escuchen este dato que también tiene importancia porque las autoridades de Sudáfrica han concluido recientemente que tendrán que arrestar al presidente de Rusia Vladimir Putin si finalmente decide asistir a la cumbre de los BRICS que se celebrará en el próximo mes de agosto. Una decisión que se deriva del gobierno de Pretoria al Estatuto de Roma que sirvió para crear el Tribunal Penal Internacional que emitió hace pocos días una orden de arresto contra el jefe político de Rusia en Moscú por acciones derivadas de la federación en Ucrania. De hecho, independientemente si Putin asiste o no, sí o no, el Kremlin ha dicho que va a participar activamente de dicha reunión de los BRICS, el bloque de países que no promulgan los lineamientos internacionales de Washington y que pretenden ser un bloque que le quite poder al dólar en el mundo. Desde Rusia han dicho que esta alianza de los BRICS trabajará en la creación de su propia moneda. Y ojo a este dato que está entregando desde Lugans, autoridades rusas, Andrei Maroko, que hace parte de la logística rusa, prorrusa allí en Lugansk, dice que la gran contraofensiva estaría preparada para el próximo 9 de mayo, que es la fecha cuando se celebra el día de la victoria rusa sobre la Alemania nazi. Así lo están recogiendo información de varios medios eslavos y occidentales. Las condiciones serán favorables para Kiev y podrán utilizar los medios logísticos que les han sido suministrados por parte del bloque militar. Y dicen que hay una alta probabilidad y que será clave para la SAFU porque podrían dar una sorpresa para esa misma fecha en territorio de la federación. En las últimas horas, Rusia reveló las últimas pérdidas de las tropas ucranianas según el informe de medios eslavos. Las tropas de Kiev han perdido más de 15.000 efectivos, declaró este martes el ministro de la defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en una videoconferencia con la cúpula de las Fuerzas Armadas Rusas. Según el general, las Fuerzas Armadas Rusas están activas a lo largo de toda la línea de contacto a pesar de la ayuda militar sin precedentes de los países occidentales. El enemigo está sufriendo pérdidas significativas. Solamente en el último mes han perdido más de 15.000 hombres, afirmó. Shoigu añadió que también habrían destruido 8 aviones, 277 drones, 430 tanques y otro vehículo blindado del ejército ucraniano. Y subrayó que la Fuerza Rusa sigue liquidando las armas suministradas por Occidente a las Fuerzas Armadas Ucranianas. En las últimas horas, muchísima atención porque hay revuelo en Brasil. Allí se está preparando una ley para lo que es la regulación de las redes sociales. Y escuchen bien porque desde el gobierno de Lula da Silva, en las últimas horas, le dieron un ultimátum a esta plataforma con respecto a una serie de información que habría emitido a través de sus buscadores. Y este martes, bueno, prácticamente fue como una advertencia de Brasil a Google para que cambiara el enlace contra el proyecto de ley bautizado PL de las Fex News para regular estas redes sociales. Decisión que fue anunciada durante una rueda de prensa por el ministro de Justicia, Fablio Dino, el secretario nacional del consumidor, que también estableció una multa de un millón de reales, es decir, unos 198.280 dólares por hora de incumplimiento. Hace poco, la página de inicio del motor de búsqueda aparecía en la lista de noticias que no correspondían a la verdad y que podrían aumentar la confusión sobre lo que era verdadero o falso. Al entrar en el texto muestra el artículo o mostraba el artículo con fecha de 27 de abril contra el proyecto de ley y otro segundo texto que llevaba como título en el que se explicaba la manera en la que supuestamente la iniciativa del gobierno podría empeorar Internet. El ministro de Justicia publicó en sus redes que pediría la investigación sobre una posible práctica abusiva de la plataforma contra el proyecto de ley y consideró que esta plataforma violó la protección del consumidor al llevar a cabo la campaña que la tituló como abusiva y engañosa con el proyecto de ley. La iniciativa ganó fuerza después de que el pasado 8 de enero los bolsonaristas, presuntamente coordinados a través de grupos de plataformas digitales con consignas golpistas, invadieron salvajemente el presidencial Palacio de Planato en el Congreso y el Supremo Tribunal Federal allí en Brasil. Los diputados brasileños votarán este martes el proyecto polémico de ley que propone regular estas redes que serán responsabilizadas y penalizadas por contenidos ilícitos. Y ha sido bautizado, como les digo, el PL de las fake news. El texto está en trámite desde el 2020 y el asunto es especialmente, bueno, muy discutido en Brasil en un país donde tres cuartas partes de sus más de 210 millones de habitantes usan redes sociales y hay una fuerte polarización. El oficialismo sostiene que el texto fortalecerá la libertad de expresión mientras que la oposición, especialmente los bolsonaristas, dicen que será un instrumento para la censura. Plataformas como Google, Twitter o TikTok han protestado en contra de la ley que si es aprobado impactará de lleno, pues desde entonces serán responsabilizadas legalmente por contenidos publicados por terceros, cosas que en la actualidad no pasa. Entre otras cosas, deberán eliminar contenidos ilícitos en un plazo de 24 horas y el juez así lo determina, sopenado de una multa entre 50 mil dólares y un millón de reales, es decir, entre 10 mil y 200 mil dólares por incumplimiento. También serán penalizadas por divulgar noticias desde cuentas automatizadas y muy usadas en época electoral y responsabilizadas por eventos o daños que causen los contenidos pagados que fomenten, por ejemplo, el discurso hacia el odio. Además, serán obligadas a hacer campañas contra la desinformación, a remunerar a los medios de comunicación por los contenidos o adoptar medidas para proteger a los infantes y a las redes. Según el texto, la inmunidad parlamentaria se extenderá también al terreno de las redes sociales. El proyecto fue aprobado en el Senado y llevaba tres años estancado como si fuimos modificaciones, como lo decimos, por parte de los diputados y esa aprobadora deberá de volver a ser votado por los senadores. El debate entre los diputados será posiblemente acalorado. El caso de Telegram puede dar una idea de lo que se oirá en la Cámara. La plataforma quedó suspendida unos días según las autoridades. Negaron a dar datos de integrantes de grupos que supuestamente estarían alentando a los infantes a cometer actos contra las escuelas como el reciente ataque en el municipio de Aracruz que dejó personas fallecidas y heridos. El oficialismo aplaudió la medida mientras que la oposición bolsonarista la tachó como aberrante. El proyecto de ley combate las fake news y regula las actividades de las plataformas cualificando el ambiente de las redes sociales. Contrariamente a lo que dice la extrema derecha, lo que el gobierno y nosotros queremos es que este asunto es garantía de verdad y de la democracia, escribió la diputada María Du Rosario del Partido de los Trabajadores PT, la formación del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. La oposición manifiesta temores de que el texto pueda propiciar la injerencia estatal en lo relativo a la información, pese a que el autor del texto, el diputado Orlando Silva, del Partido Comunista, reiteró la creación de un ente supervisor creado por el Estado y no aclaró quién ejercerá ese papel.